¿Qué más debo hacer? Todas disculpas ¿Qué más debo decir? Todo el mundo es gay ¿Qué más debo escribir? No tengo el derecho ¿Qué más debo hacer? Todas disculpas En el sol En el sol Me siento un En el sol En el sol Soy casado Enterrado Quisiera ser como tú Fasmente entretenida Con escarón y nido de sal Todo es mi culpa No tengo toda la culpa Vergüenza de espuma marina Quemadura Soy frío Pegándose en las cenizas De su enemigo En el sol En el sol Me siento completo En el sol En el sol Soy casado Enterrado Soy casado Soy casado Enterrado Enterrado Sí, sí, sí Todo en todo Es todo lo que somos Todo en todo Es todo lo que somos Todo en todo Todo en todo Es todo lo que somos 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 Es todo lo que somos Todo en todo Es todo lo que somos Todo es todo lo que somos.